¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó? Sí, estuvo bonito. ¿Le gustó la casa? Sí, la verdad, sí. ¿Venir de aquel lugar tan bonito? Y otra vez, este lodo sale de aquí. No, pero a todas maneras, pues. Sí, pero sí está bonito el lugar. Sí, le pareció bonito. Pues yo pensando, dije yo, pues, esta casa para mí está bonita, pero... Sí, está bien bonita, la verdad, sí. Ya salimos de este lugar. Así, y todo, pero... Igual siempre van a venir aquí a pasear y todo. Pasear, pues, como algunas amistades, pues, siempre se quieran. Sí, es cierto, siempre hay amistades. Nunca hay que irse de un lugar así, de un solo, porque... Pues sí, hay cositas, pero todavía hay que venir a hacer aquí, arreglar algunos... Algunos arreglos, pues, importante. Pero entre menos vengamos mejor, porque yo estoy acostumbrando y donde estamos viviendo, aquí hay mucho más agregado. Pues ya, ya poco a poco seguir acostumbrando más, pues, no sé qué. Las cosas así, poco a poco, uno, pues, como que le vaya ando más al ambiente, pues, a la vida. Usted ha pasado mucho tiempo... Me imagino yo un poco estresada, bastante mal. Pues no le ha ido tan bien, que digamos, ¿verdad? Pues sí, eso sí es cierto. Pues que yo la estoy tratando a usted como una reina, como una princesa. Sí, la verdad, sí. Ya, yo la veo sonreír más feliz a usted, pues, a la verdad, la verdad que sí. Es como que todo está cambiando para bien y sí se ve, pues, de qué. Se ve el cambio, pues, o sea que la cosa, pues, mire, pues, hoy como anda, pues, muy chulita, hermosa. ¿Y esto que empezamos ahorita? No, pues, las cosas así se van dando así poco a poco. Ya, ya verá más allá, pues, cuantas cosas hermosas y las ropas pilaras, pues, se va a poner. Sí, sí, tienes razón. Sí, sí, mi amor. ¿Va a hacer cuantilla, mi amor? Sí, mire. Miren quién está allá. Caro, ¿eh? Sí, mire con quién está la desgraciada. Con el mexicano, mire, Camelo. Qué monje, mire. Qué barbaridad, esa mujer así no pierde tiempo, mire. O estará platicando con él. Todavía, Carmelo. Ajá. Pues sí, como digo yo, tal vez va a encontrar. Ah, sí. ¿Y qué? De veras que me había olvidado contarle. Sí, sí, dígame. Que el día que usted no estaba, llegó con qué bravura la mujer arruinada a querer sacar las cosas del cuarto. Como yo tenía con ella, ya. Ahí venía tiradas las cosas yo a la coger a ella. ¿Con eso que se quiere ir o con...? Cuatro de las cosas, Carmelo. Cuatro de las cosas. Cuatro de las cosas que a ella no le importaba, que ella iba a cambiar de vida. Y que no es que un coche cochinada que me dijo la mujer, mire con cómo no va a cambiar. Hay otro bobo aquí en estas barbas. Entonces quiero decir que le dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que quería traer la ropa que usted le diera para, como usted me ha indicado, como que quiera acompañarla. No sé, ella solo dijo que quería sacar las cosas. Y afuera le tenía el tirajo viejo. Y mira. ¿Y contenta llegó? Ay, sí. ¿Cómo va a llegar contenta, Carmelo? Si no llegó a putearme otra vez, pues a ofenderme, a hacerme sentir mal, pero se equivocó. Y dijo, ¿qué me dijiste? Ah, llegó a ofenderme usted, a hacerme sentir mal con decirme de que... Ay, no, es que usted está diciéndome, ay, con la ropa que ella se ponía, anda enseñando todo. Hola, carnalito. Hola, mexicano. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué le pasa? Hola, melisano. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que miro que ya... ¿Estamos congelando? Bueno, mira. Pues sí, yo ahí vivo congelando. Vale, entonces, ¿por qué la pregunta? No, me pregunta, vale mucho, dijo. ¿Para mí, no? No, no. ¿Pero dice que veo que hayan el de la mano? ¿De qué ha pasado? Pues si me dejo el de la mano con él es porque estoy con él, es algo obvio. Mire, sí, se tardó la muchacha para buscar otra, mire. Sí, usted va a ser una miseria, pero yo no, querida. No, pues sí, si a la vista es genosta, que solo te acostas con los hombres porque te paguen, no más. Ay, sí. Sí, mire. Al menos yo salí de este lugarcito de aquí a ver una amistad que tiene él aquí. Ay, dije salir de este lugarcito. Sí, yo te veo con la misma ropa que Carmelo. ¿Te acordás que esa ropa yo la saqué y te la eché a la bolsa? Ay, si de verdad yo te hubiera comprado ropa, siquiera. Lo único que te ha pagado lo que anda comiendo. Mire, Carmelo. Mire, Carmelo. Lo que le conté en su cuarto, lo que lleva a su cuarto. Tú no se puede dejar ahí andando, pues. Pues sí, es cierto. Ay, hoy sí, mire, hoy sí es cierto. Y yo no me trajé. ¿Por qué le voy a decir lo que él andaba haciendo? Gracias. Yo lo que le estoy diciendo, Carmelo, que caro ahora es la mujer más feliz. Qué bonito. Qué bonito. Pues sí, como lo planteé, va a estar bien. Media vez hay que la vas a hacer feliz, la vas a hacer feliz mexicano. Pero mientras no hay que, va a hacer lo mismo. Y más que sea pobre porque, pues sí, porque hay veces uno que va a poder tener. Hoy y mañana podemos tener. Entonces, usted le puede hacer lo mismo, como en mi caso entonces. Que por el dinero, hay. Y sin dinero, miren la señal. Nosotros tenemos grandes planes allí, Carmelo. Con ella, vamos a realizar. Le compró una casa, no una, como la que usted tenía. Una casa de verdad, no? Como la que usted tiene. De juguete, tal vez. Pues sí. Por el dinero que le ha visto usted a él, entonces. Para nada. Ay no, ella se enamora de un rato parado. Y miren, miren la boca. Ahí estamos, miren pobremente. Ella es de las mujeres que se enamoran de rato. Como si es que así se va a quedar. Porque miren mexicano, por lo que ve. ¿Cuál bolsita lo ha hecho por el dinero? Pues como que, Carmelito. Creo que ella conmigo, pues es diferente. Pues como yo, vale. Le he demostrado, pues también, que tengo un aprecio bastante grande. Más al dinero entonces? Pues ahí, pues vamos a ver. Sí, ahí se pueden comprar cosas, verdad? Pero como no es por eso. Sí, ahí se pueden comprar cosas para el rato. Sí, se compra más cosas. No hay que complacer a las mujeres, pues dale lo mejor. Uno como otros. Pero miren, caro. Es caro. Para que le vio dinero a él, para el mexicano, por eso lo quiso. No, que ya estamos juntos porque son cosas que van a pasar. Y al fin y al cabo, si tiene dinero, puede ser el problema suyo. Porque esta pobre cosa es suyo. Hay otras personas que se superan a base de otros que no piensan. Yo tuve. Y recuérdese que usted lo hacía por dinero. Pues obvio, usted quiere hacer caso por otra cosa. Por al menos yo con usted. Bien. Y ella. Pero siempre te acostabas con él, así que no digas que no. Que por dinero te acostabas con el hombre que sea. Después el hija blanco de los hombres. Que por dinero estamos felices. Y le gustaría que diga igual. No. Felices porque para mientras te pagas. Porque cuando te acuestas en la cama. Y ya. Después te haces lo mismo. Y él busca otro. Y no crees que vos lo vas a hacer. Pobrecita. Así como vos. Hay muchas que le pueden plantear a él por dinero. Pobrecita. Mira. Crees que solo ella va a ser así. Como ella. Hay muchas que crees que no puede tener. Ay. Muy buena. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Yo soy un hombre fiel con cariño. Pues. Se le nota en la cara. El mexicano. Miren. Así. Por ejemplo. No. Pues. Yo ya le dije al cariño. Porque. Soy un hombre bastante sincero. Sí. Sí. Mexicano. Él le nota. Pues. Miren. ¿Cómo? Mi reina. Que anda feliz. Hombre. Sí. Es que yo estoy feliz. Deja lo que yo piense. Lo que quieran. ¿Cómo no me voy a sentir feliz yo? Pues. Miren. Miren la bolsa. Hay muy buena. Muy buena. Muchas mujeres. Las mujeres. Es como cuando ven marmar. Cualquier mujer se alegra. Preciosa. Por fin. Dímelo. El mexicano. Vaya. Yo paso por allí cuando tuvimos un encuentro amoroso, con cariño, yo lo que le aconsejaría a usted, aunque sea la cama de bella cuñada, hombre, que se va a comer, un gran río. Déjelo, 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 déjelo. No, hombre, viejo, calma, déjelo. Vamos a acuerder, a ver, déjame en lugar, déjame en lugar, déjame en lugar. Es que como uno va, a veces uno trata la manera de hacer las cosas así, lo más secreto que puede, pero como yo ese día llegué a por preciso, porque me necesito, me necesito, me necesito venir y yo me puedo escuchar aquí, pero bueno, pues aquí. ¿Entonces tienes que decir que el mexicano es que esté dentro de la casa, hombre? Pues... No, está escuchando, lo están diciendo que está al cuarto. No, no le dijo, pues hay que ser allí. Y como yo, pues yo iba como a pagarle a usted un dinerito que le decían. Y eso fue el pago por el mexicano. Y entonces ella, pues, me puso un poco aquí coqueta, pues yo también que han dado por ahí mero riesgo. Y mira, el mexicano, luego se... Ella lo hace por dinero. Qué milagro que ella se coqueteó ese ratito. No, pues yo no me... Ah, por cierto, aclaración, el piso sí me lo dio, pues yo me lo gasté. A mí no me preocupa que ella era por un teniente. Pero lo que quiero es que ella se divierta conmigo. Como mire, mexicano, como mire que me quedé pobre. No, pues Carmelito... Vaya, me quitó a Caro ya, va. No, me puso controles de Carmelito. ¿Entonces me va quitando? Sí o no. Porque mire, pues Carmelito, yo... Bueno, la hija, esa la hija mía va a quitarle a las mujeres, pero como usted no... Porque mire, ya me quito la cara, mire. Usted no se pone la fila con las mujeres, pues no las trata bien. Que mire, que ella es muy infiel, pues usted tiene muchas cosas aquí para que las mujeres, todo eso no les gusta. Oiga, lo que le decís, pues. Que quito ya a Caro. Y es que mañana me quita a 9000. A mí no, porque yo confía. Es que ella no. A ella la compró, mexicano. La verdad, pues nunca lo quería, nunca lo quito a usted. Y a usted sí lo quiere. ¿Quién compró lo hacen con el dinero? No, pues tampoco. Yo pues trato de ir en hospitales. Ay, ensayándole a los billetes. Yo nunca pensé, Caro, que tomas a mí a pagar usted. No, va, carito. ¿Y usted qué pensaba? ¿Por qué me decían? No, tranquilo, viejito. Pues sí, pero como yo no iba a pasar yo. Aquí no ha pasado nada, viejito. Para mí sí, para mí sí. Recuérdese que... Todavía le queda la 9000, viejo. Ay, me está diciendo. 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 Mira, qué gran porro. No, es que yo le estoy diciendo, yo le estoy diciendo. Ya, pues. Y también usted suéltelo. Y mire. Oiga, me lo que le voy a hacer. Quiero que el que me respete, oye. No me arredejo. Oye. No, pues, Carmelito. Está bien, hombre. No se me anteriore así. ¿Cómo que no? No, pues. Me quito la primera. Me quita las escrituras. Ay, no puedo que sabe. Porque es una chula mujer y a cualquier hombre, pues. Él le antoja. No, pues sí. Dime, yo le pague. Él le antoja cualquier cosa. Lo dijo usted, Carmelito. Mire, Carmelito. Que esperen de usted que me hiciera. Eso en la casa. Ay, Carmelito. Todavía no me da cuenta que no se espera. No, pues. Y también. Este es una Carmelito. Hay que ser realista. Me pague. Hay que no enviar mucha mujer. Esta mujer. ¿Y con qué me pagó? Vaya, 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 vaya. No, que le fiel a ese. Hace nada más que no hay. No, está tan bien. Dice que es fiel. Dice que ella no toca. No, no me pase, mexicano. No, no me pase. Yo no, yo. Ay, que como la verdad. Yo no enviésele el dinero. Se equivocó con ella. Porque ella lo hace por dinero. Y recuerde, mexicano, aquí se lo digo. Cuando no tenga, entonces se queda solo. No, pues. No creo yo. Esta mamacita. No le creas. Esta mamacita me lo ha demostrado con hechos. Que me ama. Dele todo el dinero. Ay, por favor, esa mano. No, pues si aquí las monedas. No, pues si. Se ama el dinero. Eso sí, se le nota. A ella no le van a hacer falta las moneditas. Sí. Ahí anda. Sí, no, vuelta. Se le da las otras. Llévelo a la casa de ella. Eso me llega. No, por eso. No, por eso. Pues te relaja ese carito. No más. Ay, tranquila. Ella es la casa. Es la que nunca se ha acompañado para no lavar, no enganchar. Es que no hago nada de esto. Lo compro todo para no hacer nada. Sí, se nota. Se nota en las manos que no hace nada. Nunca pensé que usted por dinero lo iba a hacer por él. Porque le dio dinero y a mí ya no le dio. ¿Y quién pensaba que está con un techo acabado y cobretón? ¿Quién va a hacer así? Pero mire, mire. Porque yo soy mujer que vale la pena y no ando por ambiciosa. Sí. Ella no le hace por dinero. Es como también ella le avienta el físico, Carmelo. Seamos honestos. Tampoco. Yo me siento... Yo me siento... Yo me siento... ...bastante por ahí. Me faltó respeto a los mexicanos. Filana. Dicen que eres filana de los perros. Ay, no sé qué hombre más fiel aplauso. Ignorante. Mujercita más arruinada. Ay, no, si solo a mí me anda. Ay, pobre. Mi amor. Y se dilató ese mexicano ahí en la casa, ¿no? No sé. Es que yo la oí cuando estaba chantereando de los bichos. Ella estaba pagando de los bichos. Déjeme explicarle bien, Carmelito. Ah, también por cierto. Con el piso que usted le llevó a supuestamente... Con ella, pues Carmelito. Yo con ella no me entré, tuve demasiado. Nada más unos... Al mandado. Nomás. Una media hora. No, no. Va, pues suéltelo, Carmelo. Está le pidiendo ahí, pues. Es que mire, pues. Es que mire, pues, Carito. Carito. Es una chulada. Sí, pero... Yo solo le quería... Yo solo le quería contar, pues, cómo es la Carito, pues. Y mira la Carito ahí en la cama. Viera qué chulada. Es que como ella... Ella dice que usted... Va, pues suéltelo, Carmelo. Es que usted no le hacía... No le hacía... No le hacía... No le hacía... No, pues viejo, no. Pero tranquilo. Es el viejo. Eso no es nada lo que se merece, mexicano. Para andar sin descuento. No, mexicano. No, pues que yo, la verdad... ¡Cállelo, déjelo! ¡Déjelo! Ya, pues, carmelito. Ya, pues, carmelito. Tranquilidad, viejo. Ya, pues. Es que como las mujeres... Pues, a través que así son. Así son, viejitos. Ya, mexicano. La verdad es que también... No son super mexicanos. No cajas... No. Callejeras que andaba... Ok. Ya, pues. Ya, pues. Sí, pues. No, es mi hija. Ya. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ay, esta crees que es porque la juvenil y la belleza valen toda la vida. Y vale la pena lo que es. Venga, carmelito. Déjalo, venga, vámonos. Estás peleando, todavía. Ya mire. Muérdela. Ay, déjala. Ay, déjala. Ay, déjala. Ay, déjala. Ay, pobre. Cualquiera. Carmelito. Es que me caliente que está usted. Pero usted peleando. Ay, ese baltaco que todavía la quiere. No, pero para usted. Entonces ya déjala. Va a creer que dice que no sé qué, que no sé cuándo por usted. ¿Va a creer que yo me voy a dejar? Ay, se le dieron la cara porque usted tuvo la culpa. Ay, carmelito. ¿Usted tuvo la culpa? No, pero que... Nada bien, carmelito. ¿Usted va a estar confiando en ella? No. Es que... Usted va a estar confiando en ella. No, ella de ella, no. Te gané, te gané la carita una vez. Te gané el dinero. Es una vergüenza que le quiten ella en su cara. Y mira pues. No le das vergüenza. También se van a quitar a la nueve. ¿Cómo lo es? Ya.